La historia empieza con una cantante que es recluida en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Su cara está totalmente desfigurada y al acabar la guerra, ésta acude a un cirujano para que se la reconstruya. Tiempo después y tras la operación queda irreconocible por lo que recuperada, se da la búsqueda de su marido, quien le tendrá una amarga sorpresa de su pasado. Aunque algunos aseguran que la película tiene situaciones reiterativas y tiempos muertos, ha recibido más de seis premios internacionales que la hacen hoy la película recomendada de Panorama. Phonix o Fénix, una historia de reconstrucción física y emocional que no pueden dejar de ver.